¡Qué hay rockers! Yo soy Piña y regresó el Naughty Rock, la sección donde te contamos las noticias más importantes del rock y el metal en español y vaya que tenemos muchas noticias. La polémica de los Magos, el regreso de Z a la luz pública, ex integrantes de Adventus se retractan de sus declaraciones y mucho más en este Naughty Rock. ¡Comencemos! Arranquemos este Naughty Rock con un breve resumen de lo que pasó en estos meses. Primero, Sauron estrenó más videoclips de su nuevo disco El Pájaro Fantasma. Hicimos una entrevista a Miguel Ángel Franco, se presentaron en la Arena Ciudad de México y grabamos una entrevista documental con ellos. Leo Jiménez estrenó el videoclip de Cielo e Infierno y el videolíric Ficción o Realidad. Tete Novoa estrenó su disco Historias que Cantar. El estepario siberiano salió de Zaratoga y en su lugar se incorporó el baterista Arnau Martí. Sí, Celtian firmó contrato con Malditos Records por tres discos más. Y Lepoca entró a grabar nuevo disco. Y una vez que ya estás al día, continuamos con las noticias actuales. Arrancando con las noticias actuales, algunos de los exintegrantes de Adventus publicaron un comunicado retractándose del otro comunicado donde afirmaban la disolución de Adventus. La publicación dice lo siguiente. Comunicado. Por su parte, Manuel Ramil emitió el siguiente comunicado. Mis excompañeros en Adventus han eliminado de sus redes sociales el comunicado que había publicado el 23 de noviembre de 2022 y han publicado uno nuevo. En este nuevo comunicado reconocen que erróneamente dieron a entender que Adventus se disolvía. Es una auténtica pena que esta rectificación que ahora publican no fuese su comunicado inicial. Nos habrían ahorrado un montón de tiempo a todos. Y a mí además, muchos insultos e incluso amenazas que llegaron por culpa de eso que ellos dieron a entender y ahora rectifican. En este nuevo comunicado se dice que esta ruptura se debe a diferencias en el funcionamiento y las aspiraciones que la banda debería tener en el futuro. Y así es. Cuando quieres ir a muerte con algo, porque es tu vida y los demás no, lo más sensato es separar caminos. Adventus es mi música y mis palabras, es mi sueño y voy a seguir adelante con una nueva formación que está a la altura de lo que el proyecto se merece. Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a toda la gente que ha seguido a la banda desde sus inicios y que sigue mostrándome su apoyo continuo y haciéndome saber que seguirán ahí cuando la máquina arranque de nuevo, pronto. Quiero agradecer desde lo más profundo de mi alma a Carmelo Pantoja y Jesús Cámara de Duque Producciones, quienes me han demostrado que en este mundo de la música sigue habiendo personas que creen en personas y que absolutamente nada está por encima de la lealtad. Una parte gigantesca de que Adventus siga adelante es suya. Les estaré eternamente agradecido. Mi agradecimiento también a Emilio Jerique, Daroka y su equipo de Maldito Records por su ayuda en todo este proceso y su incondicional apoyo al proyecto desde el inicio. Si hay algo que me hace feliz ahora mismo es poder deciros que estoy trabajando ya en el tercer disco de Adventus. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. ¿Y tú, qué opinas? Desde Rockers le deseamos lo mejor a ambas partes y en un par de semanas subiremos una entrevista con Manuel Ramil, que seguro les va a interesar mucho. Hola amigos, tengo ganas de cantar algo, pero no solo, así que por favor. Es momento de hablar de Zeta y lo que sabemos de él, que además de estar trabajando en su nuevo proyecto, ha subido una foto con sus excompañeros de al otro lado y ha colaborado en la nueva versión de Escuchando el Corazón, de los legendarios Arza Mandy. Además de este tema, hemos podido escuchar a Zeta en un par de videos subidos a las redes de Patricia Tapia. De las velas y el viento, el ritual va a comenzar, de las almas que están por despertar, de su ataúd en el mar. ¿Será que nos están preparando algo? ¿O solo es una reunión de amigos? Para cerrar con Zeta, Chus dio un par de palabras hacia él en una rueda de prensa previa al Diabolus Inopera 2 y también en el mismo Diabolus Inopera 2. Pero, por ejemplo, tú ya me preguntaron si hace 10 años volvería del Gila Zeta. Sí. Zeta es el cantante que yo quería y que Moja quería, que todos queríamos tener, que nos parece una barbaridad. Quiero, por favor, que lo oigan en su casa. Ha sido alguien muy, muy importante, pero amado de hoy. No me acrepiento para nada de haberlo fechado hace 11 años. Es alguien al que quiero mucho y espero que algún día la vida nos vuelva a juntarnos. Alguien al que se le ha tratado muy injustamente. Zeta ha tenido que luchar siempre, siempre, contra la sombra de José Añera. Siempre. Y se le ha tratado muy mal. Se le ha tratado injustamente. Y todos estos que ahora dicen que vuelve a Zeta, que no es a Zeta, esos son los primeros que criticaron a la Zeta. Y alguien al que haga, a partir de este momento, algunos van a empezar a valorarle mucho más. Quiero que deis un aplauso muy grande a Zeta. Es un cantante que ha sido muy maltratado. Y él ha tenido que aguantar cosas muy duras y cosas... ¡Zeta, Zeta, 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 Zeta! No quería dejar pasar el agradecimiento de toda la banda a Zeta. Ha sido un cantante que necesitaba un mago de hoy. Él lo salvó. Personalmente le deseo muchísima suerte. Se le puede ayudar en lo que sea. Y seguro que lo volvemos a encontrar tarde o temprano. La relación es a nivel personal. No es como José Andrea, que existe una relación de odio, mutuo y de... En Zeta hay un cariño y hay un respeto. Bumbury ha anunciado que saldrá del retiro de los escenarios para cinco shows únicos en México, Estados Unidos y España, que tendrán lugar en junio de 2024. ¿Y tú? ¿Irás a ver a Enrique Bumbury? Te leo en los comentarios. Antes de pasar a la noticia estelar, quiero invitarlos a ver la cobertura especial que le dimos al Diabolus Inopera 2. Con un video de curiosidades, entrevista al nuevo vocalista de Mago de Oz, Rafa Blas, y el reportaje especial de Esa Mágica Noche, donde podrás ver desde Chus Cocinando, el backstage de la Arena Ciudad de México, hasta el mismo concierto. ¡No te los puedes perder! Ahora sí, en la noticia estelar, tenemos la polémica de Los Mago, la nueva banda formada por exintegrantes de la época de oro de Mago de Oz, que ya cuentan con varias fechas para este año en México. Si quieres verlas más a detalle, te dejo un link en la descripción. Y bueno, yendo al tema, desde su creación han dado mucho de qué hablar, y con los recientes cruces de declaraciones, se ha creado mucha polémica, pero aquí te diré lo que ha pasado de manera imparcial, clara y sin omitir nada. Bueno, pues la polémica surge en la rueda de prensa previa al Diábulo sin ópera, cuando un periodista preguntó a Mojas su opinión sobre Los Magos, a lo cual prefirió no contestar, orillando a Chus a emitir su opinión, en la que está de acuerdo con el proyecto, pero no con el nombre. Hay un grupo aquí en México y en Centroamérica, que se hace llamar Los Magos, y que aquí en México tienen dos conciertos, y son exintegrantes de Mago de Oz. ¿Usted va a saber su opinión? Bueno, me quiere ir a conmigo. No te ha querido contestar. Bójate, cabrón. A ver, a la pregunta que Mojas tiene que contestar. Mira, todos los que han formado parte del Mago de Oz, sobre todo, Carlinhos, Fran, José, Salva menos, pero bueno, son una parte importantísima del Mago de Oz, porque sin ellos no sabíamos dónde estábamos, éramos un grupo y todos aportábamos en la media en la que cada uno podía hablar, el 100%, y ellos tienen todo el derecho en el mundo a tocar las canciones de la banda que ellos se animaron a hacer grande. Quizás donde no estamos tan de acuerdo es en el nombre, quizás en los Magos, de hecho ya nuestro gabinete de abogados ya están en ello, porque, bueno, pues es como si llamas los Maide o los Judas, nosotros hemos conocido como Daniela Vida, era los Magos. Entonces, bueno, quizás no han sido demasiado inteligentes a la hora de buscar un nombre e intentar crear una confusión y, bueno, pues en eso no estábamos nada de acuerdo y de hecho vamos a intentar que no puedan utilizar el nombre de los Magos. Pero quitando esto, ellos evidentemente tienen todo el derecho del mundo a hacer todas las canciones, todas las tiras que quedan de Magos y ser como una perfumería, la esencia de Magos, tal, bueno, la esencia de Magos, la perfumería, la esencia de Magos. Aparte de eso, repito, todo el derecho del mundo a tocar las canciones que ellos ayudaron a componer y en ese sentido a nosotros nos parece muy bien quitando el que comemos el pequeño detalle del nombre. Por su parte, algunos fans le preguntaron sobre la situación a José André y Frank durante un directo. ¿Hechos de emprender acciones legales contra los otros? Pues nada, pues los demandados, vamos a ser... Bueno, lo que haremos... No, quiero perder un segundo de mi tiempo pensando en esto. Estaba tardando, además, ya sabíamos que alguna cosa iba... Se habrá quedado cago por tanto pensar. Pero claro, hay amigos que me pasan noticias de... Mira esto, lo que ha dicho en una rueda de prensa, no sé qué. ¿Crees que no lo puedes evitar porque te llegan mensajes de amiguetes que te ponen? ¿Y esto qué? Mira. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, de verdad! Estamos mirando hacia adelante y no hacia atrás. ¡Hacia adelante y que pese... ¡Ni hacia atrás, no! Que disfrute su vida ahí en el rencor y en el... ¡No se te pierda! Mejor que cada cual afronte sus problemas y sus cosas y se dedica a... Tras estas declaraciones, en Rockers tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista con Salva y preguntarle su opinión del tema. Vale. Algo había oído, pero no sabía que iba a tener tanta repercusión. Vamos a ver. Por supuesto que tengo derecho a tocar mis temas. Claro. Y por supuesto que tengo derecho, como tú y como cualquier persona, a tocar una canción de Alejandro Sanz. Siempre y cuando digas que has tocado una canción de Alejandro Sanz. Y por supuesto que las orquestas que tantas veces han tocado, por lo menos en España, la fiesta pagana, tienen derecho a tocar la fiesta pagana. Porque a veces a esos grupos que hacen tributos, y veces a esas orquestas que tocan canciones, en la fiesta de los pueblos, para que la gente se divierta, a veces a eso, hay muchos grupos que se han hecho famosos, entre ellos, vamos, no. Entonces, para mí, esa frase sobra, ¿entiendes? Lo de los magos, pues mira, es una cosa que me da igual. Para mí el nombre es lo de menos. O sea, para mí lo que me importa es lo que hay detrás del nombre. Lo que hay detrás del nombre somos cuatro amigos. Si quieres escuchar completa la declaración de Salva, puedes hacerlo en la más reciente entrevista del canal. Y para finalizar con los magos, en una reciente entrevista de Science of Noise, se les preguntó a Carlitos y Frank si colaborarían con los ex-magos de voz Patricia Tapia, Zeta y Manuel Cevane. La dupla de guitarristas declaró que no, y explicaron sus razones. Sí, sinceramente, yo me espero la salida de todo el mundo de ahí. Sí, porque no solamente se han ido Zeta y Patri y Manu Cevane. Se ha ido más gente del equipo técnico. Se han ido otros tres elementos más del equipo técnico. Pero vamos, esperarme me espero cualquier salida. De todos. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco estamos... No digo por nada. A mí fue sorpresa, porque es algo que te llega... A ver, no estamos pendientes para nada, incluso por lo contrario. O sea, bueno, siempre hay algún amigo que te... Pero sabes lo que hay. Lo que ha pasado. Yo, de verdad, te digo una cosa, me importa bien poco ir y puedo querer a una gente, a unas personas más y otras menos, pero me importa lo mismo que les importa a nosotros, que les importa a ellos nuestra salida. También sería una buena jugada a día de hoy que vosotros atrajerais a toda esta gente. No. A vuestro nuevo proyecto. Te digo que no. No nos movemos por jugadas. O sea, la jugada es pensar en... No queremos hacer ninguna jugada de llamar a uno porque tal, aunque... Ahora sí que nos mueve esto. Ya después de tanta experiencia y de... Nos ha vuelto a mover esto. Porque ya esto nos movía, de verdad. Además, la gente que se ha ido ahora, la gente que se ha ido ahora es la gente que a Fran y a mí nos dio la espalda en su día y nos dejaron de hablar porque su jefe se lo dijo. Y éramos muy amigos. Pero su jefe se lo dijo y nos dieron la espalda y nos trataron como perros. Así es que es imposible que la gente que ha salido de Mago de Oz ahora, estos últimos músicos, tanto Patri, etc. como, por ejemplo, Manu Serrano, es imposible que estén con nosotros. O sea, con José también tuvisteis una época en que... Tuvimos, sí, pero con José era otro rollo, éramos amigos de verdad y los amigos de verdad se perdonan, los que van por el interés, no. Pero, ¿tú qué opinas? Hagamos un sano debate en los comentarios. Muy bien, rockers, con esta noticia cerramos este Naughty Rock. Por último, quiero mandarle saludos metaleros a Jesús David, Pequeña Brujita, Derlis Bros y Gaby CN. Recuerda que si tú también quieres ser saludado en un próximo video, debes dejar una opinión sobre cualquier noticia de este video, seguido del hashtag RegresoElNaughtyRock. Y sin más por el momento, ¡Rock On! ¿Quieres ver más? A la derecha te dejo la entrevista a Salva de los Magos. Y a la izquierda el reportaje especial del Diabolo Sin Opera 2. Vamos, dale click a uno. ¡Gracias! ¡Gracias!